Hoy está exigiendo que se establezcan estas situaciones. Todos los que trabajamos en comunidades sabemos la situación de las familias. Personas que ya no pueden, me alcanzan a comprar el tanque del gas, porque el aumento ha sido gravoso, 58.17% de aumento en el gas. ¿Qué otra cosa? La gasolina, a punto de llegar a 20 pesos. 62% de aumento en la gasolina. Los trabajadores de la educación, el sector organizado, nosotros estamos en esta lucha, en esta lucha solidaria. No somos unos vividores del erario público como lo son ellos. Estamos exigiendo de manera digna el pago a nuestro presupuesto, el pago que ya fue efectuado y que ellos lo están desviando.